nuestro canal cumple un año recordemos algunos de los momentos memorables como cuando carlos libera intentó 400 kilos siendo el primer puertorriqueño en intentarlo suscríbete al canal las entrevistas. Cuéntanos cómo te estás preparando y cuáles son tus expectativas. Pues esto, todavía no he empezado el entrenamiento picking como tal. Lo empiezo luego que vire del Panamericano, que es el julio del 2 al 8, si no equivoco. Y luego que vire de ahí, empiezo el entrenamiento. Cristian Nieves, quien ganó la categoría de 74 kilos en los Juegos de Puerto Rico que se están celebrando en Ponce en la Universidad Católica. Cristian, cuéntanos cuáles fueron tus logros hoy y cuántos récords rompiste. Este, bueno, este, me logró, rompí récord de escuadra con 192.5, creo que fue Juvenile Open. También rompí récord de Derlich con 2.35, Juvenile Open. Y me fue bastante bien. Me gustaba estar bien. Celebramos campeonatos como lo fue el Clásico Fernando Baez. Fuimos partícipes del evento más grande de fitness en Puerto Rico, el Fitness Expo 2017. Participamos del Campeonato Internacional de Norteamérica. Nuestros juveniles se prepararon para clasificar el Campeonato Mundial Juvenil. Llevamos la delegación más grande jamás llevada por Puerto Rico a un Campeonato Mundial Juvenil. Y varios de nuestros atletas obtuvieron medallas. Como Saúl, por ejemplo, que obtuvo medalla de oro en escuadra. Yannick C., Tapia, por su parte, se convirtió en atleta élite. Participamos de los Juegos de Puerto Rico. Se participó en el Campeonato Sureño Pusham Pool. Y en el Campeonato de Norteamérica cabe destacar que varios atletas obtuvieron muchas medallas. y el más destacado de dicho campeonato lo fue Carlos Rivera. María Luisa participó en sus segundos Juegos Mundiales, donde se posicionó cuarta representando a Puerto Rico. celebramos el Campeonato Nacional de Bench Press. y luego María nos atacó fuertemente. Nos celebraron una actividad de recaudación de fondos llamada Pool for Puerto Rico en Canadá. y Alex Alvarado y Stan Joviac nos representaron en el Bench Press de Norteamérica. y Alex Alvarado. y Alex Alvarado y Ara y Alex Alvarado y Alex Alvarado y